Hola, mi nombre es David Flores y soy científico con el Servicio Forestal en el área de Ciencias Sociales. Un proyecto con quien estoy trabajando tiene que ver con cambios ecológicos en el área del norte de Arizona. Estamos investigando cómo los cambios climáticos están teniendo un impacto en las comunidades que viven y trabajan en las áreas del norte de Arizona. Cambios climáticos es un tema muy importante para nuestra organización que maneja los bosques. Y para nosotros también es importante saber cómo estos impactos están teniendo un efecto en las comunidades que usan y que viven cerca de los bosques. Lo que es importante sobre este proyecto es que este proyecto analiza las voces de las personas, la gente que vive en estas áreas para que las personas que manejan los bosques, los gerentes de los bosques y los gerentes de áreas políticas, cuando hacen sus decisiones pueden tomar en cuenta cómo impactos climáticos y también de sus decisiones van a afectar estas comunidades. Entonces es importante a la gente que maneja los bosques saber cómo la gente siente, cuáles son sus perspectivas sobre cambios ecológicos y climáticos que están impactando las áreas donde viven. Gracias. 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 Gracias.